El área de Texcoco nos representa un hábitat natural ideal para las aves. Esa problemática que nos presentan implica un riesgo en la aviación, tanto para las aves como para las aeronaves, para los pasajeros nacionales y extranjeros. Pretenden hacer espejos naturales en otro lado o artificiales para la migración de las aves. Las aves, como muchos de ustedes deben de conocer o de saber lo que están interesados en el tema de impacto ambiental, para cambiar una ruta migratoria, se lleva aproximadamente 100 generaciones. Entonces, digamos, 100 generaciones para que las aves ya no vuelvan. Las siguientes imágenes van a ser fuertes, pero es lo que pasa. Y vamos a ver impactos de aves en aeronaves. ¿Qué es lo que sucede? Ahí va un avión, un tipo Cessna, en un aterrizaje, se le metió un pato. Dentro del patazo, locamente le pega al piloto. Tiene un riesgo grave. Ahí, afortunadamente, el piloto no pierde el contacto. Es un avión 747. Van a ver en el lado, ¿quieren un pajarito? Este es otro impacto en un avión más pequeño. Este es lo que le pasa al piloto, le fue muy bien. Los daños que ocurren en las turbinas, en las hélices. Este vuelve a ser peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si ingestan las aves en las turbinas, las pueden apagar. Este ingestó una paloma que la se da en México. Un avión, ese es el nuestro para brisas. Nos afecta en aviación digital, en aviación civil, aviones grandes, aviones pequeños. No, 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 perdón. Y las aves están. Aquí el piloto va volando hasta un avión 737. O sea, de pasajeros hasta pilotos. O sea, a un lado, porque por el impacto en las para brisas, afortunadamente la aerodinámica del avión hace que vuelen por un lado. ¿Qué es ese? O sea, eso es lo que pasa y lo que queda. Este es un avión militar. Y vean lo que pasa. Aquí, otro tipo de ave impactada. El daño es una cabina en bus 737. Se le impactó al piloto en la cara. Fortunadamente ningún control por parte del primer oficial. Para poder aterrizar sin ningún problema. Este es otro avión 7... No sé si 737. No sé, aquí está la turbina. La turbina se le prende. Tiene dos turbinas. El avión puede seguir volando sin ningún problema. Aquí es otro tipo de impactos en la estructura del avión. El radomo. Trae radar, trae todo ahí para la información. Este se le prende aterrizaje. Este es el vuelo de U.S. Airways 1549 en el río Hudson. Lo conoce como el milagro en el río Hudson. El piloto reporta la ingesta o el golpe de las aves. Y que perdió ambos motores. Afortunadamente, por la experiencia del piloto de Qatar Soli, que era un piloto militar. Y con la experiencia de las primas aéreas, pues, logra pasar sin problema. Este es un avión militar, un F-16. El otro día dije que se había remolto el piloto, pero no. Es un F-16, se le prende en una sola turbina, se le ingesta el aves en la turbina, la apaga, pierde el control. Los pilotos se eyectan y el avión se estrella. Y eso es lo que pasa con los famosos patos. ¿Sí? Aquí los tenemos. Por eso es el egosín. Danos al ecosistema, impacto ambiental grave. Y tenemos una problemática muy grande en el espacio aéreo que nos ocupa en el área del que es poco.